No alcanzo a parar la renta, mucho más para acá. La comida en esta mesa es bonita, pero es exquisita y real. No alcanzo a cortinas, mi joyas en el carro, pero tengo una fortuna, porque por favor no hay ninguna, te llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas, brillantes, caminos con llamadas de piel, brillantes. No pones importados de un buen reloj, tus besos vayan mejor. No hacen falta monedas, diamantes, mis gemas en el mar, como el ruido y mi pobre restaurante. Yo soy un trabajador, soy millonario de amor. No hacen falta monedas, mis gemas en el carro, pero no hay ninguna, te llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas, brillantes, caminos con llamadas de piel, elegantes. No hacen falta monedas, diamantes, mis gemas en el mar, como el ruido y mi pobre restaurante. No hacen falta monedas, mis gemas en el carro, pero no hay ninguna, te llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas, mis gemas en el carro, pero no hay ninguna, te llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas, mis gemas en el carro, pero no hay ninguna, te llenas los bolsillos del corazón. No hacen falta monedas, diamantes, mis gemas en el mar, como el ruido y mi pobre restaurante. No hacen falta monedas, soy mi amor. Yo soy un trabajador, soy millonario de amor. Soy millonario de amor